no les pasa que a veces tienen como esa necesidad de comer un poquito más de verduras bueno la cosa es que a mí sí a veces es por los excesos de comidas que tenemos a veces es simplemente que nuestro cuerpo nos lo pide bueno para esas ocasiones en las que queremos preparar un platillo completo rico con mucho sabor y que aparte es económico y súper fácil de hacer les voy a mostrar esta receta como pueden darse cuenta vamos a usar bastantes especias aquí está toda la magia bueno como pudieron darse cuenta yo lo que procuro hacer es preparar todos los ingredientes para que el proceso de preparación fluya con facilidad vamos a comenzar con una olla o cazuela amplia la vamos a poner a fuego medio y vamos a agregar una cucharada de aceite en esta ocasión estoy usando aceite de coco pero cualquier aceite que tengan para cocinar les funciona me voy a esperar un poco para que el aceite se caliente y bueno ahora sí una vez que el aceite está caliente vamos a agregar media cebolla partida en cubitos tres ajos picados finamente que viene siendo alrededor de media cucharada y un octavo de cucharadita de jengibre en polvo si lo consigues fresco tendrías que agregar media cucharada vamos a revolver un poco y nos vamos a esperar a que se combinen los sabores y que la cebolla se cristalice luego de esos 30 segundos probablemente un minuto cuando veas que ya la cebolla se tornó ligeramente traslúcida vas a agregar un kilo de papas que ya deben de estar peladas y troceadas quiero que notes el tamaño de las papas bueno mejor dicho el tamaño de los trozos de papa junto con dos tazas de ejotes los ejotes están lavados les corto las puntas y luego los parto en trozos de este tamaño más o menos de unos tres centímetros y ahora si viene lo bueno vamos a agregar las especias comenzando con una cucharada y media de curry en polvo una cucharadita de sal tres cuartos de cucharadita de comino en polvo alrededor de media cucharadita de pimienta negra molida aunque también puede ser al gusto un tercio de cucharadita de cúrcuma también lo estoy usando en polvo un cuarto de cucharadita de nuez moscada yo no la consigo en polvo pero la tengo entera así que lo que hago es que al momento rayo un poco un cuarto de cucharadita de pimentón ahumado o paprika vamos a revolver toda esta delicia de ingredientes para que se combinen y vamos a estar aquí moviendo de forma ocasional por alrededor de unos cuatro minutos el olor es delicioso ya pasaron esos cuatro minutos de estar revolviendo lo que vamos a hacer ahora es agregar caldo de verduras si quieres una versión vegana o caldo de pollo si no tienes inconveniente con ello cuánto alrededor de un litro oye alejandra pero yo no tengo caldito bueno no te preocupes puedes agregar simplemente agua y añadir una cucharada de concentrado de caldo de verduras o un cubito que si quieres una versión saludable tengo la receta de unos cubitos caseros de caldo de verduras que te voy a dejar el link en la parte superior del vídeo y también en la cajita de descripción aunque ya en el supermercado te encuentras varias alternativas un poco más saludables bueno una vez que agregamos el caldo nos vamos a esperar vamos a dejar a fuego bajo vamos a colocar la tapa y vamos a dejar allí por 20 minutos ahora si 20 minutos después vamos a quitar la tapa todavía la cocción no es completa pero en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente tengo aquí tres cuartos de taza de leche de coco pudiera ser leche común o incluso agua allí voy a agregar dos cucharadas de fécula de maíz o maicena debo decir que la leche de coco está a temperatura ambiente y bueno voy a mezclar para disolver la fécula este paso es opcional pero nos va a ayudar a que el caldo tome una consistencia más espesa si le agregamos así de golpe la maicena y la leche de coco a la preparación se van a formar grumos de la maicena que van a ser súper difíciles de disolver una vez disuelto lo agregamos revolvemos en este momento le voy a subir al fuego recuerden que estaba en fuego bajo vamos a revolver y nos vamos a esperar hasta que este caldito se espese que las papas queden suaves pero ese paso ya lo va a ser sin la tapa miren luego de alrededor de ocho minutos ya podemos notar que el caldito espeso un poco en este momento vamos a probar para que para rectificar la sazón si consideran que le hace falta sal le van a agregar en mi caso yo si le voy a agregar pero mucho tiene que ver el tipo de caldo que hayan agregado porque hay unos que tienen más sal que otros entonces yo ya probé y me di cuenta que si le hace falta le voy a revolver y me voy a esperar pues un minuto probablemente dos a que la sal se disuelva y prácticamente estaríamos a punto de terminar justo en el momento cuando prueban para rectificar la sazón se van a dar cuenta van a percibir el gusto de esta sopita si les late si sienten como que le falta algo picante sobre todo para quienes están en méxico este sería el momento de agregarle un poco de hojuelas de chile seco y esto sería muy al gusto yo por ejemplo lo voy a agregar alrededor de una media cucharadita y le voy a revolver y pues ya prácticamente en este momento le voy a apagar y ya para servir lo que se hace es que se agrega un poquito de perejil también puede ser cilantro fresco picado la verdad es que es una preparación súper simple me encanta porque es económica y además este caldito es otro rollo no tienes idea de lo rico que huele todas esas especias combinan en armonía lo que más te reconforta es saber que te estás alimentando de una forma súper rica saludable que no estás usando químicos saborizantes artificiales todo el sabor se lo estamos dando de una forma natural el color me encanta y entonces pues ya acompañas con lo que tú quieras puede ser así solito para esas ocasiones en las que a lo mejor no estás muy bien del estómago no quieres saturarlo que andas a lo mejor con ganas de algo caliente cuando andas resfriado que quieres pues ayudarle a tu cuerpo a no sobrecargarlo esto es una comida ideal súper rico bueno espero que esta receta te haya gustado me encantaría que te animes a prepararla hazme saber en los comentarios cuáles son tus sopas de verduras favoritas con que acompañarías esta receta porque seguro que entre todos se nos ocurren muchísimas ideas por ahora vamos a dejar hasta aquí el vídeo pero antes te agradezco por haberme acompañado y te invito a que nos veamos en la próxima receta hasta luego